El destacado nadador de la suya Esteban Enderica retornó de su periplo por Londres, en donde defendió los colores del país en la trigésima edición de los Juegos Olímpicos. Joaquín Peña, en representación de la alcaldía, y Humberto Cordero, gobernador de la provincia, felicitaron el esfuerzo que brindó Esteban en esta justa con el apoyo de sus hermanos. Y conozco esa gran valía que tiene la familia Enderica de haber trabajado, de haber llegado ahora a una Olimpiada. Yo creo que es un momento muy especial para Cuenca, para todos los cuencanos y cuencanas, es un orgullo para los jóvenes que estamos haciendo ciudad. Sin lugar a dudas, en la provincia de la Suay no hay historia que cuente de otros nadadores. Yo creo que es imposible recordar otros, no se me va la mente, pero ha habido muy esporádicamente, pero los hermanos Enderica, sin lugar a dudas, que hicieron poner en alto lo que es no solo Cuenca, la provincia de la Suay, el país. Por su lado, Javier y Juan Fernando Enderica, entrenadores Esteban, comentaron que este es un sueño que se lo vino pensando desde hace 25 años, es decir, desde sus inicios, y poco a poco se lo ha ido plasmando hasta hacerlo realidad. El día de hoy estamos plasmando 25 años de trayectoria deportiva. Ustedes pueden ver muchas medallas, muchos trofeos, muchas fotos, que eso está cargado, lleno de anécdotas. Felicitar a Esteban, Santiago y a mi hermano Javier, por todo lo que han conseguido. Cabe recalcar que Esteban no ha conseguido solo eso. Su hermano Santiago ha estado todas las veces al lado de él. El entrenamiento que han obtenido ha sido sumamente exigente, sumamente duro. Y el homenajeado, Esteban, agradeció todo el apoyo que ha recibido por parte de todos quienes lo rodean, y comentó que aún no llega a igualar lo que sus hermanos han hecho, pero está en ese camino. Mi ilusión de pequeño siempre fue esa, siempre les he contado a muchos de ustedes, gracias a ustedes de la prensa también por estar aquí, de ser como ellos, de ser como mis hermanos Juan Fernando, Javier, Santiago, que siempre estuvieron ahí presentes en mi vida, siempre he dicho, quiero ser como ellos, y hasta ahora lo voy a seguir diciendo, porque aún no he alcanzado esa meta de ser como ellos, de alcanzar a valorar tantas cosas que tienen ellos. Ellos han sido todo en mi vida, entonces, gracias a ellos, más bien a mis padres también, a mi mami que está allá presente, a mi papi que está acá. Los hermanos en Derica piensan en lo que ya serán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Andrés Campo Verde, Deporte B. Gracias. Gracias.